Canal Puebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es otra de las emisiones de Canal Puebla que tenemos para ustedes. Yo soy Emma Chávez y el día de hoy les voy a hablar acerca de los 5 datos que quizá tú no conocías sexuales. Así es, hombres y mujeres entran en este tema. Y resulta que los hombres que tienen pareja se masturban más que las mujeres. ¿Por qué? Porque producen mayor número de testosterona según una investigación que hicieron, en el que como tienen mayor número de relaciones sexuales, pues produce más testosterona y esto se va haciendo como un círculo vicioso. Y bueno, resulta que el hombre, bien diría Alvarito vulgarmente, el que está atrás de cámaras, un saludo por cierto, que al hombre se le para 11 veces durante el día y 9 en la noche. Esto quiere decir que tiene 11 erecciones durante el día y 9 durante la noche. Bueno, para que tomen nota, resulta que un hombre cada vez que tiene una erección, sus testículos aumentan de tamaño, según esto, un 50%. Es muy importante saberlo. Bueno, y resulta que a pesar de que las mujeres son más activas sexualmente durante la noche, los niveles de testosterona y estrógenos y todos estos despapayes que tiene que haber para tener una buena relación sexual, bueno, pues en la mañana es cuando están más activos y más prendidos. Así es que las mujeres se dice que el mañanero les cae bastante bien. Bueno, resulta que el pornostar John Holmes tenía un miembro de 35 centímetros, al menos eso presumía, hasta que llegó un cuate llamado Don Silver y, bueno, resultó que este cuate tenía 45 centímetros de tamaño. Y bueno, yo soy Emma Chávez, los dejé con estos 5 datos que seguramente les van a ser muy útiles. Así es que, bueno, nos vemos en la próxima emisión de Canal Puebla. Siganme en mi cuenta de Twitter, emachavez- o si no en la de Canal Puebla, que es arroba Canal Puebla. Nos vemos en la próxima emisión de Canal Puebla. Canal Puebla.com